Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, vamos a ver que mensaje nos tienen nuestros ángeles, nuestros guías espirituales, seres de luz, espero que mi mensaje te abrace, te ilumine y te llene de confort, donde quiera que estés, que todo lo bueno te siga y se quede contigo en el aquí y ahora, divino masculino, vas a estar decretando, manifestando con fuerza, con valentía, con valor, con valor, vas a estar como yo soy universo, yo soy paz, yo soy abundancia, pero con fuerza, o vas a ir caminando, zapateando como pisando fuerte hacia tu abundancia, hacia tu prosperidad, vas a estar festejando, vas a estar observando, déjenme, le pongo pausa porque se me cayó mi carta, bueno vas a estar lo que yo te estaba diciendo, vas a estar manifestando, vas a estar creando, vas a estar con lo más bonito que te llega, ya no estás sufriendo, vas a luchar por lo que tú quieres, qué es lo que quieres, tu abundancia, tu trabajo, tu prosperidad, puede ser que hayas estado estancado, ahí está el sol, ahí están tus festejos, ahí está lo más bonito que puedas tener, ahí está que estás luchando por tener tu familia, tu abundancia, vas a tener cerca tu alma y alma gemela, estás mirando como, qué es lo que voy a hacer, hacia dónde me voy a dirigir, qué proyecto, qué estás analizando, estás analizando, creando, procreando, vas a estar, vas a estar como ya viendo las cosas que llegan para ti, tienes como una visión de visionario, algo así me está llegando, o eres empresario o algo así, y es como me dejo guiar, observo y después hablo y después lo realizo y que así sea, vas a estar viendo como huesos de dinosaurio, me están llegando, huesitos de dinosaurio, algo así, que veas en una maqueta, que entres a algún museo, lo que sea, eso es lo que vas a estar viendo divino, donde te dicen, avanza, sigue trabajando, sigue manifestando, sigue decretando, sigue creyendo en ti, sigue manifestando todas esas cosas bonitas, compasión, con amor, vas a estar súper contento, súper feliz, veo a alguien aquí que le gusta mucho como bailar, vas a estar bailando tu música que te gusta, vas a estar meditando, vas a estar escribiendo tus números y te veo como haciendo de todo, escribiendo tus números, diciendo palabras en arameo, magia, te veo como decretando, te veo como súper contento, súper feliz, si ves este niñito está súper contento, súper feliz, es el sol, y te veo así después de que no veías como soluciones, no veías por ejemplo, la conversación con tu alma y alma gemela, tus asuntos posiblemente de trabajo, tus asuntos legales, tus asuntos de éxito, tu trabajo y es como festejo, sigo trabajando, quiero a mi familia feliz, quiero a mi alma y alma gemela, voy a compartir con ella todo, te veo viendo como puede ser que la vayas a ir a visitar, estés lejos de ella y es como voy a cruzar mares, montañas, me está llegando esa canción de Enrique Iglesia de cruzaría los mares, solo por abrazarte, pero esta vez lo vas a realizar, esta vez lo vas a realizar para verla, para festejarla, para tener una noche de pasión, para decirle siempre vamos a estar juntos y vamos a luchar por nuestros sueños, por nuestros hijos, por todo lo que algún día te prometí y que así sea, pasa bonito día, bonita tarde, donde quiera que te encuentre, si quieres una lectura conmigo me puedes mandar un mensajito.